¿Por qué? ¿Qué hice para que no me quisieras, Dios? ¿Qué es lo que no te gusta de mí? Eso fue porque no confiaste en mí. Robaste tu poder de otros, a pesar de haber nacido de un ser humano. Y siempre te aferraste a la idea de ser un Dios. Es por eso que no maduraste en nada. Y si no pensaste en volverte a un ser superior, tan solo deshaciéndote de los siete pecados, no me hagas reír. Yo quería ser superior a esos miserables humanos, anhelar todo el conocimiento de este mundo. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo evolucionar? ¿Qué tiene de malo perseguir tus sueños? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué eres exactamente? ¿Quién te crees que eres? Yo soy aquello que todos llaman del mundo. O tal vez un universo. O tal vez Dios. O tal vez la verdad. Tal vez soy el todo. Tal vez soy uno. Y también, yo soy tú. Como verdad tengo un deber, darte miseria y dolor para que no te vuelvas arrogante. Los humanos merecen desesperaciones si no se vuelven unos arrogantes. Esa es la verdad. Y por eso, yo me encargaré de darte miseria. No quiero volver ahí. Detente. Por favor, no. No soportaré estar atado ahí una vez más. Detente. Para. Miseria para aquel que se volvió arrogante. ¿Qué hago para enmendar mis errores? Este es el final que tú elegiste. ¿Qué es lo que debí haber hecho? Me parece que ahora ya sabes cuál es la respuesta.